Cadena 30, la televisión más abierta que hay. Los deliciosos taquitos que están buenísimos y muy fáciles de hacer. Y Olga Zana va a empezar a hacer un aderezo delicioso. Es un tipo ranch, pero lo vamos a adicionar con poblano, que previamente yo ya esté en un comal, lo metí en una bolsita, lo sudé, lo pelé, le quité las semillas y lo desvené y lo tenemos aquí listo. Y lo vamos a depositar. Muy bien, tú depósitalo ahí, corazón. Muy bien, luego va este... Rabitos de cebolla, rabitos de cebolla, muy bien. De cebolla, yo le vi cara de chilito, pero bueno. ¿Vas a poner la crema, corazón? Cremita. Olga Zana está aprendiendo mucho de cocinar. No, muchísimo. Ahora sí ya me puedo casar, Manny. Ahora sí ya. No, por favor, ya no. No, ya, no, ya. Otra más cremita y poquito de cebolla. Ah, no, perdón, alto. Primero jugo de limón, corazón. ¿Todo, Manny? Todo. A mitad de la vida, a mitad de la mitad. Voy a ponerle sal. Recuerde que podemos jugar con la comida sálaga, con la dulce. Buttermilk. Buttermilk, ¿qué es buttermilk? Es leche cortada con limón. Con cuchillo. Ay, esos payasos. Comieron payasos. Desayunaron payasito, ¿eh? Exactamente, Olga Zana lo dijo muy bien. Es leche cortada con las tortillas de limón. Y lo vamos a ir poniendo poquito a poquito para que tengamos la consistencia de una derecha. Dosificadito. Exactamente, corazón. Lo vas a dosificar. Y ahora yo te voy a ayudar a llevar estos platitos sucios. No, Manny, por favor, eso es mi trabajo, Manny. Tú, en mi casa y en tu casa hacemos siempre lo que hacemos. Las nos ayudamos siempre. Así, Manny, más rápido. Ya con eso y vamos a licuar. ¿Te parece buena idea? Me parece muy bien. Ah, eso te voy a decir si encuentro la tapa. ¿Qué hay que nos ayude? Tú me dices. Muy bien, nos quedó perfecta. ¿Ya? Perfecto. Pasito más, pasito más. Aquí está el aderecho. Ranch, ranch al poblano. Y yo voy a empezar a empanizar rebanadas de aguacate. Se me hace un poquito raro, pero yo le hice el domingo esta receta en la casa, en su casa. Y me pareció deliciosa. No es mía. La receta, por supuesto, la sacamos de una revista. Yo ya la probé, como siempre. Nos asesoramos de muchas, muchas revistas, de periódicos, de internet, por supuesto. Y no por eso no quiero dejar de darles el crédito. Siempre y cuando probemos la receta. Claro. Que es muy importante. No baje la receta y la haga el mismo día, señora. Puede cometer un gran error. Por favor, usted haga la receta en su casa, para su casa. Si la riega, pues ya la regamos y la tendrá que comer toda la familia. Pero si la va a hacer para una ocasión especial, no lo haga. Por favor, se lo doy como consejo. Cuando empanizamos, empanizamos siempre mano derecha. Perdón, mano derecha, ¿qué tal es? Sola. Mano derecha. Bueno, es mano derecha de cámara. Bueno, mano izquierda, todos los ingredientes secos. Y la mano derecha, los líquidos. Esto es para que yo tenga libre una mano, para cualquier emergencia. Entonces, pasamos el aguacate. Debe ser maduro, pero firme. Maduro, pero firme. Tengo aceite muy, muy caliente, aproximadamente a 350 grados. Mano derecha, líquidos. Y esta mano la tengo para cualquier cosa que necesite. Sí, porque luego las dos manos, imagínate. Exactamente. Sí, si necesitamos mano, lo puede hacer si usted quiere verse muy elegante. Hágalo, por favor, con pinzitas. Necesitamos el exceso de huevo. Y vamos a pasar sobre panko. Panko son hojuelas de pan japonés. Que es realmente pan blanco. Y la verdad, me parece que es un ingrediente muy bueno. Si no tiene panko, lo puede hacer con pan molido. Solo que el panko no engorda tanto. Ah, muy bien. Toma, María. Nada más voy a hacer uno, para que se lo tenga. Yo ya tengo ya previamente hechos unos. Y mi aceite está hirviendo. Y se fijó, mi mano izquierda estaba sucia y mi mano derecha estaba limpia. ¿Te acuerdas de lo de San Antonio? La mano izquierda va adelante y la derecha para atrás. ¿No te acuerdas? Así cantaba. Ahí fue donde yo aprendí, izquierda, derecha. Ahí fue donde yo aprendí. Yo la aprendí con plaza sésamo. ¿Con plaza sésamo? Con Big Bird. Con Big Bird también Big Bird. Miren nada más qué rápido quedó. Miren nada más qué delicia. Se antoja muy bien. Se antoja, ¿verdad? Y yo, por supuesto, aquí ya tengo un recipiente que me va a recibir las lebanadas de aguacate con toalla de papel absorbente, que es muy buena, por supuesto. Y voy a calentar unas tortillitas, que es lo que más me sale mal en la cocina. ¿Por qué siempre lo haré tan mal? O sea, tengo una como rareza en mi vida. ¿Por qué? Puedo hacer muchas cosas, pero las tortillas siempre se me hacen mal. ¿Y en lo más sencillo? ¿Sabes qué pasa? Me distraigo o alguna cosa así. Pero bueno, ya vimos cómo lo freímos. Mano, izquierda, secos, mano derecha, líquidos. Ajá, líquidos. La mano derecha va adelante y la derecha para atrás. Todos aplauden suertemente si este juego les gustó. Eso está de la cocina, reírse un rato. Se saquen mano. Se saquen mano, te estoy diciendo. Yo estoy haciendo esto, vamos a levantar aquí, corazón. ¿Ya? ¿Me ayudas? Vámonos, vámonos. Gracias. Tenemos listo nuestro aderezo. Tengo lista una pico de gallo. Nuestro aderezo está listo. Ya está listo. Y ahora, corazón, plato de presentación, listo. Ajá. ¿Plato? ¿Quieres un platito? Aquí ya lo tenemos, corazón. Ah, muy bien. Ya está listo. Ay, qué bonito. Aguacate. Digo, aguacate. ¡Frijolitos! No, hombre, mi disnaxia mental está de verdad un poquito mal. Frijolitos. Ay, tan ricos que son los frijoles. A mí me encantan los frijoles. Desea una tía, con que en la casa haya frijolitos y salsa, no hay de qué preocuparnos. Aguacate. ¿Qué tal la rebanadita de aguacate? ¿Qué tal que le pongamos lechuga? Perfecto, para darle un sabor fresco. ¿Qué tal que le pongamos pico de gallo? Pico de gallo. Aquí está. Vamos a ponerle pico de gallo. Pico de gallo. Ahí está, qué rico. ¿Qué tal que le pongamos quesito fresco? Fresco. Bien ralladita. Bien ralladita. ¿Y qué tal tu aderezo? Ay, aderezo. ¿Por qué me lo dice? ¿Porque llevaba algo de poblano? ¿Qué cosa, madre? Ah, mira nada más, señora, qué delicia. Mira qué rico. De taco. ¿Quién no podemos hacer comida mexicana vegetariana? Ahí nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.